¡Hey muchachos! ¿Cómo estás? Esta noche, fiesta grande Johnny, la gente está muy loca ¡Viva la fiesta! ¡Viva la noche! ¡Viva los DJs! ¡Viva la fiesta! ¡Fiesta grande! ¡Hey muchachos! ¿Cómo estás? Esta noche, fiesta grande ¡Hey muchachos! ¿Cómo estás? Esta noche, fiesta grande ¡Viva la fiesta! ¡Viva la fiesta! Esta noche, fiesta grande ¡Viva la fiesta! 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 ¡Viva la fiesta Gracias por ver el video.